¿Cómo puedo saber qué me apasiona? Es una de las preguntas que más me hacen a través de medios sociales, en correos electrónicos o en eventos. Hoy te voy a contar o te voy a platicar de 5 ideas o de 5 tips que te van a poder ayudar a tener más claridad respecto de tus pasiones en la vida. Yo soy Marco de marcoayuso.com y yo te ayudo a convertir tu pasión en un negocio. ¿Cómo puedo saber qué me apasiona? Después de las experiencias y juguetes que todo mundo tal vez o muchos de nosotros nos compraríamos, ¿qué harías? ¿Cuál sería tu motivo para levantarte todos los días? Piénsalo y tal vez por ahí va qué es lo que te apasiona. El segundo tip tiene que ver con hacer las cosas que ya estás haciendo hoy, pero cambiar la forma en la que las haces. Es decir, echarle ganitas, echarle pasión y echarle amor a lo que ya estás haciendo. Puede ser que no estés en un trabajo que disfrutes o incluso que odies tu chamba. A lo mejor el resto de cosas que hay en tu vida no te gustan tanto. Sin embargo, si cambias la forma en la que las estás haciendo, le empiezas a poner una actitud diferente, cambias tu actitud hacia esas cosas, vas a ver que vas a empezar a verlas diferente, a percibirlas de manera diferente y vas a empezar a tener resultados diferentes. Y tú te vas a sentir diferente. Muchas veces lo que nos pasa es que las cosas que nos gustaban nos dejan de gustar, nos desenamoramos de esas cosas porque se convierten en rutina, porque se convierten en algo que hacemos siempre y le perdemos un poquito el amor. Sin embargo, si cambias tu actitud, te empiezas a enfocar en las cosas que sí te gustan y lo haces con pasión, empiezas a hacer las cosas con pasión, puede ser que reencuentres algo que ya te apasionaba y que dejó de hacerlo, o simplemente que te des cuenta que en tu vida hay muchas cosas que valen la pena por las cuales apasionarse. El tercer tip es de mis favoritos y es rodéate de otros apasionados. Si quieres descubrir lo que te apasiona, rodéate de personas que hacen lo que les apasiona, las que les gusta su trabajo, que disfrutan lo que hacen más allá del trabajo, personas que se apasionan por la vida en general. Y esto tiene mucho sentido. Si lo piensas, nuestra vida es el promedio de la vida de las personas con las que pasamos más tiempo. Los empresarios están rodeados de empresarios, los papás están rodeados de papás, los deportistas están rodeados de deportistas, los que odian su trabajo normalmente están rodeados de otras personas que odian su trabajo. Entonces, si no te gusta lo que haces y todavía no encuentras esa pasión, júntate con personas que ya lo hicieron, júntate con personas que les gusta lo que hacen, que aman su trabajo, que aman su vida y empieza a tener conversaciones con ellos, a aprender de ellos, a ver cuál es su punto de vista al respecto de las cosas. Puede ser que incluso lleven una vida muy parecida a la tuya, pero lo único que cambia es su perspectiva al respecto de las cosas que están experimentando. O también algo que puede pasar es que te contagien de esa pasión y te contagien el deseo por tú hacer lo que te apasiona y que empieces a encontrar esas cosas que realmente te encienden por dentro. El cuarto tip o la cuarta idea tiene que ver con darte tiempo a ti, con agendar tiempo para ti mismo, para estar contigo, contigo misma, pasar tiempo solo o sola. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque es una buena sugerencia para encontrar lo que te apasiona. Vivimos tan metidos en todo lo que hay que hacer todos los días, actividades, compromisos, responsabilidades, que vivimos la gran mayor, o la mayor parte del tiempo, la vivimos en automático, la vivimos sin pensar realmente y sin meditar sobre lo que estamos haciendo. Entonces, toma un tiempo para ti, agéndalo, toma tu agenda, asigna, no sé, un ratito, pueden ser unos minutos, 15, 20 minutos, o puede ser una hora, un par de horas, y haz algo que disfrutes mucho. Puede ser, no sé, si quieres empezar por dormir ese rato, hazlo, pero después empieces a intentar cosas que te gustaban hace mucho tiempo. Si es leer, si es salir a caminar, es salir con los amigos, no sé, irte a hacer un, a darte un masaje, yo qué sé, cosas que sean para ti, para que te empieces a conocer más y te reconectes con quién eres y con lo que realmente amas hacer. Y la quinta idea o el quinto tip es, hay que intentar cosas nuevas todo el tiempo. ¿Por qué lo digo? Porque muchos de nosotros vivimos en esta rutina. La mayor parte de las cosas que hacemos, ya las tomamos, las hacemos en automático, las integramos a nuestra rutina todos los días. Nos levantamos de la misma forma, nos bañamos, nos lavamos los dientes, hacemos lo mismo todos los días de la misma forma. Lo que intento al decirte que hagas cosas nuevas, que hagas, intentes cosas nuevas todo el tiempo, es romper esa rutina, esa monotonía, que tu mente, que tú mismo, tú misma, te enfrentes a cosas nuevas, experiencias nuevas. Y en una de esas te puedes llevar la sorpresa que en algo impensado, algo que tal vez nunca te hubieras imaginado, despierta ese amor por hacerlo, esas ganas de hacerlo y esa pasión. Intenta cosas que nunca pensarías que podrías hacer. No sé, toma una clase de baile, métete a alguna clase de manualidad, empieza a llevarte con personas con las que tal vez tú pensarías que no tienes muchas cosas en común. No sé, sale a caminar, métete a un gimnasio, empieza a hacer cosas diferentes, prueba cosas nuevas todo el tiempo y en una de esas encuentras cosas que te apasionen. Entonces, con esos cinco tips, esas cinco ideas, espero que ya te lleves algunas cosas que puedas implementar desde ya. Empezar a intentar cosas nuevas, cambiar tus amistades, ver de manera diferente lo que ya estás haciendo en tu vida. O sea, el chiste es que si ya estás en el camino a descubrir lo que te apasiona, no descanses. Si todavía no lo haces, no estás mal, no es que estés roto y que algo no funcione contigo. Simplemente tienes frente a ti la gran oportunidad de intentar, de probar y de descubrir eso que te apasiona. Y el día que lo hagas, te vas a sentir diferente. Lo vas a disfrutar muchísimo y vas a saber que por ahí va tu camino. Entonces, intenta cosas nuevas, sigue en este proceso de descubrir lo que te apasiona. Comparte este video con otras personas que creas a las que les puede servir mucho. Si todavía no te registras, ve a www.marcoayuso.com y súmate a la base de datos para recibir noticias y actualizaciones de más videos como este. Dale like, comparte el video, comparte la página, deja tus comentarios. ¿Qué opinas tú al respecto de encontrar tu pasión? ¿Cómo ha sido tu camino? ¿Qué cosas te han funcionado? ¿Qué cosas no te han funcionado? Compártenos tu historia. Me encantará escucharte, leerte y nos vemos en el próximo video.